Se dieron a conocer los seleccionados al Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural. La Secretaría de Cultura acompañará el financiamiento de 119 proyectos culturales. Se han invertido en esta actividad 16.973.380 pesos distribuidos en toda la provincia. Conocer el listado de seleccionados en nuestro sitio web. Quedó inaugurada la muestra Sueño de Juguete, Diseño y Coleccionismo en Explora Salta. Esta imperdible exposición pone al alcance de los visitantes de todas las edades una experiencia única con colecciones de juguetes de todos los tiempos. Estará habilitada hasta el 16 de octubre. Continúa la entrega de certificados a trabajadores artesanos. La Dirección General de Acción Cultural junto a las Secretarías y Direcciones de Cultura de los municipios de Cafayate, San Carlos y Huachipas realizaron una nueva entrega de carnet para 212 trabajadores artesanos inscriptos en el Registro Provincial. Güemes Itinerantes ya se encuentra en marcha. Con el objetivo de democratizar el acceso a su valioso contenido y contribuir positivamente a la oferta cultural de los municipios, el Museo Güemes puso en marcha Güemes Itinerantes recreando las tecnologías presentes en el mismo. La actividad se realiza junto a Fundación Capacitar NOA como ente de vinculación tecnológica.